Hacinamiento carcelario fue el tema del Consejo de Seguridad realizado en la mañana de este martes. Según lo expuesto por el Secretario del Interior del Departamento, es importante bajar los índices a través de un censo de personas que se encuentran en la cárcel con el fin de conocer cuáles de ellos tienen detención preventiva y cuáles han empezado a realizar un proceso. Porque eso nos ayuda a saber cómo podemos hacer un trabajo mancomunado con los diferentes jueces de control de garantías y los diferentes fiscales, control de carerías y de ejecución de penas, para ayudar a avanzar de que los procesos sean mucho más rápidos y no tengamos esta problemática que es una de las principales causas por las cuales se presenta el hacinamiento carcelario. Segundo, hacemos un llamado al Gobierno Nacional, desde acá desde Barranca Bermeja, a la Ministra de Justicia, al INPEC, para que nos ayuden también en un trabajo mancomunado a ver cómo podemos buscar espacios para las personas que ya tienen detención preventiva de cómo las podemos distribuir en otras cárceles del país. La Gobernación como el municipio están comprometidos con estas iniciativas, realizando gestiones ante el Orden Nacional para la consecución de recursos y de esta manera se pueda construir la cárcel en la ciudad. ¿Cuál es la idea? Reducir inicialmente en un 10% el indicador que tenemos de hacinamiento que está en el 200%, tenemos 503 internos entre sindicados y condenados en el centro penitenciario, una situación que venimos trabajando en el año inmediatamente anterior, en el cual hemos podido ir evacuando también el hacinamiento que nos generan las estaciones de policía y las instalaciones del CETE y la URI. Un trabajo mancomunado se espera realizar en aras de mejorar la calidad de los internos. Con el ánimo de bajar los índices de hacinamiento del establecimiento, para nadie es un secreto que en el momento nosotros tenemos un hacinamiento de casi 300 internos por encima del cupo real. Estamos mirando y articulando con los diferentes entes del Estado, los jueces de ejecución, jueces de conocimiento, Defensoría del Pueblo, para que contribuyan, aporten su granito de arena para verificar los casos y bajar de esta manera los índices de hacinamiento del establecimiento. Liderar estas mesas de trabajo son con el fin de bajar los índices de hacinamiento en la ciudad.